Hoy estamos de enhorabuena a todos los cartageneros porque por fin vamos a poder hacer un campeonato a nivel nacional, un evento muy importante para Cartagena, ciudad europea del deporte. Nos estrenamos con el club de water polo Cartago en un campeonato que pondrá en valor a nivel nacional para competición en nuestra piscina del Palacio Municipal de Deportes y para nosotros es un orgullo que podamos usar esta piscina para este tipo de eventos. La Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento en Pleno se ha volcado en este proyecto para que sea una realidad y afortunadamente este fin de semana podemos ya poder disfrutar de él entre los días 20 y 22 en los que vamos a abarcar a más de 130 deportistas de alto nivel, entre ellos a nuestro club de water polo Cartago, el reciente campeón, un orgullo para nosotros. El objetivo del gobierno local, el objetivo de la alcaldesa Analia Arroyo es que las actividades deportivas lleven también aparejado un desarrollo turístico para poner más en valor las potencialidades que tiene nuestro municipio, nuestro municipio de Cartagena y que todos los deportistas que vengan a su vez puedan conocer nuestro municipio y se lleven el gran recuerdo de lo que tenemos aquí. Pues bueno, supone que al final llevamos varios años intentando organizar algo así a nivel nacional, teníamos algún torneo de verano y demás, pero queríamos albergar un campeonato de España y al final supone un pasito adelante más en el club. Pues sí, son 10 equipos repartidos en 9 comunidades autónomas que vienen aquí, se van a participar dos grupos de cinco equipos cada grupo, compitiendo en formato liguilla y luego en función de los resultados se van a ir decantando las finales que se tendrán en lugar el domingo por la tarde. Es la primera vez que un campeón de España de water polo se va a albergar en la ciudad de Cartagena y para la Federación Española de Natación es la manera de implantar ya una semilla para que en un futuro podamos incluso albergar otros eventos del mundo acuático. Tenemos ahí en Cartagena una instalación que reúne todos los requisitos para albergar este tipo de eventos y en colaboración con el club Water Polo Cartago y con la colaboración de la Federación de Natación de la región de Murcia y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena ha sido fruto de la celebración de este campeonato. La Federación de cierto modo está encantadísima de que se puedan celebrar todo este tipo de acontecimientos y lo apoya al 100%, supone un auge para el deporte murciano, supone un agradecimiento eterno para la ciudad de Cartagena porque hace un montón de competiciones y estamos encantadísimos por el recibimiento que tiene y por el trato que nos dan con lo cual a nivel deportivo que no sea el primero, que sea una sucesión de muchos más que pueda.